Estamos llegando al final de nuestro programa, pero no queríamos terminar sin antes hablar con Héctor Toti Flores, flamante candidato a vicepresidente de la Nación con Lilita Carrió, lo anunció de manera exclusiva en nuestro programa, en hora clave el martes pasado Lilita, y queremos hablar con él a ver este rol cómo le cabe. Hola Héctor, ¿cómo te va? Carlos Estrino te saluda junto a Mariano Brondona. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Mariano? ¿Qué tal Ricardo? Bueno, lo felicitamos porque integra una fórmula, y por lo menos podríamos decir interesante, ¿no? Yo creo que sí, creo que se plasma una idea que hace mucho venimos conversando con Carrió, de esta necesidad de una Argentina de la integración, de una Argentina donde los sectores más empobrecidos tengan posibilidad de integrarse con otros sectores y no la Argentina del enfrentamiento. Yo creo que esta fórmula expresa de alguna manera esa intención, y bueno, y mi agradecimiento a Lilita que me honra con esta propuesta. Así que bueno, y ayer tuvimos la presentación oficial en La Juanita, la primicia lo dio en hora clave, y ayer tuvimos la presentación en La Juanita acompañado por los vecinos, así que estoy muy agradecido. Héctor, ¿cómo se siente en este recorrido, digamos, de seguir siendo obviamente un luchador social, a haber arrancado en La Matanza y hoy ser candidato a vicepresidente? No, a mí me resulta increíble las posibilidades que tenemos cuando uno se para desde los principios y transita un camino de lucha, de búsqueda de alternativas, las personas que va encontrando. Ayer decía, quien me llevó, quien me presentó a Lilita Carrió fue Ricardo Faherman, que entonces era presidente de la Confederación General Económica, y yo le decía, yo no quiero estar en la política porque nadie expresa los valores que construimos aquí desde lo social, y él me dijo, yo te voy a presentar a una persona que va a saber cuando lo conozcas que va a expresar esos valores, así que también a esta hora en que para mí es muy muy importante, no me quiero olvidar de ese primer momento, y Carrió como a muchos me cautivó apenas a conversar cinco palabras. Claro, clarísimo. Bueno, Carrió tiene un nivel cultural, yo casi diría, único. Sí, yo digo, es único en la política, su conocimiento, tiene una combinación que para mí es importantísima, que es su conocimiento a partir del estudio, a partir de todo lo que ha recibido, y también una fina sensibilidad para entender los problemas. A mí me impactó la primera vez que vino La Juanita, allá por el año 2006, para hablar sobre el tema del Paco, tema que no era muy conocido en general, pero sí muy conocido en los barrios donde estaban los afectados. Y me impresionó su sensibilidad, las mujeres rápidamente le empezaron a contar dónde se vendía, las cosas que pasaban, y ella no le mintió, le dijo, bueno, yo en este momento no puedo hacer nada porque vivo en un departamento de la calle Santa Fe y ustedes se quedan aquí. Si yo hago la denuncia de todo lo que me dijeron, las que van a sufrir las consecuencias son ustedes. A mí me parece excepcional que un político cuide a la gente, no al revés, que lo usa, lo tira, y de todo lo contrario, a veces perversamente lo usa para el enfrentamiento, ¿no? Héctor, le pregunto a propósito, bueno, usted es un hombre de la matanza, de la matanza profunda, a propósito de lo que dijo la Presidenta y de lo que reafirmó después Aníbal Fernández, que la Argentina tiene todavía menos pobres que Alemania. Usted que transita, y de verdad, las calles de nuestro conurbano, ¿qué le deja esta frase? ¿Qué percepción tiene usted de esto? Para mí esto ha sido una provocación, tratando de instalar un debate que no tiene sentido, y creo que una provocación utilizando a los pobres, con lo cual lo hace de una perversión incalculable, importantísima. Entonces me parece que casi no tiene posibilidad de debate, solamente uno tiene que transitar lo que es el conurbano bonaerense hoy, y ver que aquellos que han sido trabajadores, que tienen una vida más o menos digna, no saben qué hacer con sus hijos porque hoy ya no tienen posibilidad de vivienda, y entonces terminan en el asentamiento. Y la vida en el asentamiento no solamente son las carencias materiales, de que para comer, que hay veces con el plan social se va paliando, sino que no tienen perspectiva de salir de la pobreza. Y yo creo que esa es la peor de la pobreza, porque cuando vos no tenés esperanza, terminás siendo soldadita del Paco, terminás siendo carne de cañón, para el nuevo flagelo que ya está en nuestro país, que todavía no nos dimos cuenta, que es el tema de la droga, ¿no? El narcotráfico hecho y derecho. Sí, 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 sin lugar a dudas, hoy ya uno mide a aquellos chicos que tienen que salir a trabajar, no solamente el tema del peligro, que salir a las 4 o 5 de la mañana a tomar el colectivo, sino también el tema de qué es lo que gana, y aquellos que andan en el tema de la venta de drogas y todas esas cosas, con mucha más facilidad pueden obtener todo lo que una sociedad consumista le dice que hay que tener. Y entonces eso me parece que es un caldo de cultivo muy fuerte para la interacción de la violencia de nuevo en nuestro sector, que es utilizado por la política para generar un poder paraestatal, que es lo que realmente le da poder y le genera las posibilidades que hoy tienen. Y a mí me parece que eso es tremendamente grave para la institucionalidad, porque si esto se desarrolla y se consolida la salida, seguramente la humanidad no se va a suicidar y la argentina tampoco, pero la salida van a ser de nuevo miles de muertes como tener en nuestra sociedad, ¿no? Héctor, ¿qué le suma a usted a la fórmula con Lilita Carrero? ¿Qué le va a dar a usted a la fórmula esa? Yo creo que el tema, somos dos personalidades distintas, lo explosivo de Carrero esa forma de responder no es mi característica, yo soy un poco más reflexivo y lo que le podemos dar a la política es nuestra propia experiencia de vida, lo que hemos hecho. Yo digo cuando Carrero elevó y ayer le agradezco mucho casi a una categoría de experiencia nacional lo que habíamos hecho acá prácticamente de la nada, partiendo de la dignidad, es lo que podemos mostrar. Cuando decimos en la Argentina se puede soñar con un país distinto, un país integrado, un país sin violencia, nosotros en la Juanita lo hicimos partiendo de la nada. Imagínense si tenemos la posibilidad de desarrollar a partir de la escala que tiene el Estado. No hay ninguna duda de que es posible salir de la pobreza, porque estar en la pobreza no es un problema material. En la Argentina hay suficientes recursos materiales y humanos como para hacerlo. Es un problema moral y para eso tienen que tener dirigentes que sean capaces de enfrentarse sin miedo a la forma de construcción que tenemos hoy en la Argentina, que lo identificamos como la forma de construcción del PJ, del Robo Amperoaz, del nombre de la justicia social, transgredir todos los límites de la institucionalidad. Y yo creo que en ese sentido, mi vida, que he conocido todo, que he sido piquetero y estoy absolutamente convencido que para lograr la justicia social es necesario que haya instituciones fuertes, esa es parte de mi pendiente que le puedo transmitir a la política. Y la otra es lo que siempre le digo, nosotros somos trabajadores en cualquier ámbito, trabajamos cuando estamos en la fábrica y también trabajamos cuando es nuestro deber estar en la función pública. Así que eso le puedo sumar a una dirigente que no le hace falta nada en cuanto a su coraje, en cuanto a su capacidad para ver en dónde están los problemas de corrupción del Estado. Es decir, que se ha formado una fórmula, se ha completado una fórmula, Toti. Sí, yo creo que la fórmula tiene mucho que ver con esto, que muchas veces lo conversamos con usted, Mariano, que es la necesidad de unir a los excluidos sociales, este fenómeno que aparece en el 2001, unir a los excluidos sociales con aquello que llamamos a los excluidos morales, que son aquellas personas que tienen éxito en la vida, pero no están conformes porque sienten que algo en su humanidad le falta, que es a Argentina de la solidaridad, es a Argentina de la paz y no del enfrentamiento. A mí me parece que esta fórmula de alguna manera condensa esa posibilidad. Héctor, muchísimas gracias, le deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Héctor Toti Flores, flamante candidato a vicepresidente con Lilita Carrió. Nos vamos a la última tanda.